Una vez que yo ya logré que vaya hasta el final, que ya llegó acá, entonces aspiro los 12C y la giro. Cuando ya hice dos giros, ya esos agujeritos que estaban acá van a coincidir con el primer agujerito de acá. Vuelvo a tomar. Mientras más joven sea el paciente, más duro es el periósteo, más cuesta ingresar. Esto, cuando se saca este jalón, el paciente lo siente. Es lo que siente, porque le sacamos el vacío de la mebula y entonces se siente como un jalón. Y pasamos al otro mandril. Ven que acá tiene, en la puntita, de un lado y del otro, la ranura. Entonces esa ranura va a coincidir con los agujeritos que hay acá. Esto yo voy a ir introduciéndola, girando, y va a ir metiéndose hasta el final. Una vez que yo ya logré que vaya hasta el final, que ya llegó acá, entonces aspiro los 12C y la giro. Giro, hago uno, dos. Cuando ya hice dos giros, ya esos agujeritos que estaban acá van a coincidir con el primer agujerito de acá. Vuelvo a tomar, 12C. Hago uno, dos. Vuelvo a tomar 12C. Va a ir subiendo y tomando a partir de los agujeritos que tiene. Y así hasta llegar hasta arriba de todo o hasta la cantidad que yo necesite colocar de nebula ósea. Nosotros ponemos un CC por cada nivel, a nivel paravertebral, de nivel dañado. Tanto vertebral como discal. Entonces, ella tiene la columna lumbar, son cinco, cinco de un lado, cinco del otro. Son 10 CC que yo tengo que conseguir. Para poner un CC en cada una de las punturas. ¡Gracias!